Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de odontología para todos. Yo soy su conductor, el doctor Luis Fernando Treviño Aguirre. Estoy muy emocionado realmente el día de hoy porque tenemos un tema que me encanta. Nuestra invitada, que ahorita la voy a presentar, al momento en que me dice que iba a presentar este tema, pues era algo muy buscado por mí, ya que tenemos varios programas que hemos hecho de anomalías, del desarrollo dental, y bueno, pues este es como el eslabón perdido para nuestro canal de YouTube, donde los invito a que se suscriban. Tenemos anomalías del desarrollo de tipo, pues de número, donde hay dientes de más, dientes de menos, del tamaño, donde hay dientes chicos o microdoncia, o dientes grandes, que es macrodoncia. Tenemos también fallas en cuanto a la estructura, y específicamente, bueno, en forma, estructura, hay muchos tipos de alteraciones que se sufren durante el tiempo que se están formando los dientes, o sea, cuando incluso la mujer que está embarazada está gestando a su bebé, a su niño, y en ese momento empiezan a haber alteraciones. Pero en esta ocasión, teníamos un eslabón perdido, que era una alteración en cuanto a la estructura, que es dentinogénesis imperfecta. Tenemos un tema de amelogénesis imperfecta, parece algo un poco complicado, pero la doctora nos lo va a explicar muy bien, y yo creo que ya es momento de presentarla. Ella es una persona que, por azares del destino, llegó a vivir aquí a la ciudad de Durango. Es una amiga, una colega, obviamente es cirujano dentista, tiene una especialidad en medicina bucal, y tiene una maestría en investigación clínica. Ha trabajado en la Ciudad de México, ha trabajado en la Ciudad de Guadalajara, y bueno, pues tienen experiencia en cuanto al manejo de este tipo de pacientes, que obviamente se necesita una casuística muy importante, ya que es muy bajo el número de personas que presentan dentinogénesis imperfecta en niños de cristal. Ese es el tema del día de hoy. También se le llama a estos niños de cristal, bueno, osteogénesis imperfecta, ¿verdad? Entonces, ya sin preámbulos, más mayor preámbulos, vamos a presentar a la doctora Berta Patricia Guzmán Beltrán. Bienvenida, doctora. Gracias, doctor. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Es un gusto tenerte aquí, y bueno, te vamos a invitar en varias ocasiones, porque me gustaría que contribuyeras académicamente, porque este programa, pues más que ser amarillista, y es con finalidad de dar información de primera mano, por nosotros que somos especialistas en la materia. Quiero que me comentes, yo te comentaba a ti, que quería que fuéramos primero de lo general a lo específico, es decir, aunque el tema es de dentinogénesis, que es un tema que es específico para nuestra rama, que es la odontología, nuestro campo de trabajo, que es la cavidad oral, sin embargo, bueno, esta manifestación la presentan estos niños que en realidad tienen una casuística muy baja, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en ciudades como Durango, donde hay una población menor, obviamente nunca vamos a comparar con las grandes ciudades como México, Guadalajara, Monterrey, pues ahí se tiene más experiencia, y hay centros donde atienden a este tipo de pacientes, ¿verdad? Así es, doctor. Y tú dime, ¿dónde trabajaste? ¿dónde adquiriste la experiencia? Porque además, los casos que me mandaste, y son trabajos que no están, ¿cómo te diré? No son tomados de internet, son propios, son personales, o sea, son fotografías en Guadalajara, donde trabajaste, ¿verdad? Así es, lo que pasa es que durante el proceso de formación de la maestría, se tiene que culminar el trabajo con una investigación, en este caso, con apoyo del doctor Tlacuilo Parra, que es el jefe de enseñanza de la unidad médica de alta especialidad en pediatría, en centro médico en la ciudad de Guadalajara, él es reumatólogo, entonces me dijo, Pati, vamos a ver de qué manera podemos enriquecer y podemos juntar odontología con reumatología, entonces, surgió el tema de dentinogénesis imperfecta, sobre todo porque no hay casos publicados en México, entonces, ellos al tener, al ser el centro médico de Occidente, se llevan a cabo o reclutan pacientes de diferentes estados, como Michoacán, Colima, Tepic, el mismo Guadalajara, por lo tanto, la casuística que se inició fue de 30 pacientes, sin embargo, como el diagnóstico tiene que ser confirmado específicamente por el genetista, finalmente quedamos con 25 casos, tenemos las radiografías de todos los pacientes, y todos los pacientes son, este, pues de diferentes estados, pero son vistos en la ciudad de Guadalajara. Muy bien, entonces, estoy muy emocionado realmente, porque la verdad es que hemos tenido invitados, que nos traen una información muy valiosa, entonces, yo nunca me imaginé al ser responsable de este programa, que fuera a, ¿cómo te diré?, a enriquecer, entonces, vienes a enriquecer nuestro programa, y obviamente, pues te lo agradezco. Vamos a pasar a la primera diapositiva, por favor, mire, este es el tema, obviamente, lo que nos corresponde a nosotros como odontólogos, es la dentinogénesis imperfecta, que es obviamente eso, la dentina es uno de los tejidos que conforman el diente, y lo protegen, está debajo del esmalte, que es como el caparazón, y cuando, y ya vimos un tema de amelogénesis imperfecta, que es obviamente como más común, digo yo, pero la dentinogénesis imperfecta, hasta donde yo he leído en la literatura, se asocia en algunas ocasiones a estos niños, que se les llama comúnmente que tienen huesos de cristal, o sea, se los trata así como que, como se fracturan mucho, ¿verdad? Así es. Aunque el nombre correcto es osteogénesis imperfecta. Sí, el término correcto es la osteogénesis imperfecta, y se puede definir dentro del grupo de displasias óseas, como una alteración específicamente, de carácter autosómico dominante principalmente, pero provoca alteración en los genes que codifican, para las cadenas alfa 1 y alfa 2. ¿Qué significa esto? La estructura del colágeno, la encontramos en un porcentaje, del 30% para la materia orgánica del hueso, y de un 30% para la materia orgánica de la dentina. Si esta cadena o si este colágeno está alterado, va a haber una fragilidad a estas estructuras, tanto el hueso como la dentina. Entonces, en el caso de los pacientes con los niños de cristal, se les llama así, porque el hueso es muy duro y son susceptibles a múltiples fracturas. A ver si nos pasa, por favor, Javier, la... Bueno, estas son manifestaciones generales. ¿Qué estamos viendo aquí? Sí, son pacientes de ahí, del centro de atención. En este caso, por ejemplo, es una niña, es importante referir que fueron de 25 pacientes, fueron 14 niñas, 11 niños, con un promedio de edad de 7 a 9 años. En este caso, es importante referir y detectar que presentan estos niños pequeñas deformaciones, o dependiendo del tipo, porque se clasifican en cuatro tipos, esta es una paciente con tipo 3 de osteogénesis imperfecta. Por lo tanto, son pacientes de baja estatura, con múltiples alteraciones en huesos, y aquí estamos observando una deformidad en la extremidad superior. Es una curvatura. Esto es porque mediante cargas repetitivas, el hueso no tiene la capacidad de remodelar, se pone un hueso muy duro, y por consiguiente, es susceptible a la fractura. Si somos observadores, en la imagen del lado izquierdo, podemos observar que esta pequeña presenta cicatrices a la altura de las rodillas y a la altura de las espinillas. ¿Esto qué significa? Estos pacientes, cuando presentan curvaturas en las extremidades, les impide ambular, les impide caminar. Entonces, el tratamiento quirúrgico en ellos consiste en someterlos a cirugías bastante agresivas, en donde seccionan los fémur, los seccionan y se introducen clavos intramedulares. Estos en los huesos largos. Estos en los huesos largos, para intentar reacomodar o alinear el hueso. Por eso, en el caso de ella, aparte, bueno, en el caso de esta pequeña, presentaba las características muy agresivas, tanto de la osteogénesis y de la dentinogénesis. Fíjate que yo leí en la literatura que, por ejemplo, de esta clasificación que tú mencionas que son prácticamente, hay varias clasificaciones, pero esta que es la más general y la más común, la tipo 1 es como, digamos, la más benigna, tiene un nivel de vida igual, casi que todas las personas en común en general. El tipo 2 prácticamente mueren en el primer mes, o sea, hay una muerte neonatal, prácticamente, y que este tipo de padecimiento, obviamente, de los que quedan, de las clasificaciones que quedan, que es la 3 y la 4, la que sigue leve es la 4, y la 3, que es esta niña, es precisamente de la más complicada que sobreviven, o sea, sobreviven, pero es, digamos, la más fuerte. Así es. Y, doctor, referente a la clasificación, es muy importante referir que nosotros no sabíamos cómo se diagnosticaba en México la osteogénesis imperfecta al momento de no tener publicaciones. Algo muy interesante en este estudio fue que a pesar de que la clasificación es antigua, desde 1979, es importante referir que a pesar de que han habido modificaciones en el 2004, en donde se extiende la clasificación 2 a 3 tipos, en base a características del rosario costal, de la formación de las costillas, y rotación de huesos largos, es importante referir que, aunque hoy por hoy se conocen hasta más de 15 tipos de osteogénesis imperfecta, como es un reto el diagnóstico, el diagnóstico se sigue basando tanto en México, comparado con publicaciones, con el resto del mundo, básicamente en esos cuatro tipos. Por eso es tan vigente, porque como es un reto el diagnóstico y no se puede hacer un estudio molecular para cada paciente, para cada familia, porque sería muy elevado el costo, se basan en las características de historia familiar, características clínicas y características radiográficas. Por eso estos cuatro tipos. Hemos de vuelta platicando con la doctora Patti Guzmán Beltrán de un tema muy importante, de alto contenido científico, académico, y bueno, pues la verdad es que con fotografías reales de pacientes que ya prácticamente estuvo en contacto para su estudio, para su investigación, para su maestría. El tema es dentinogénesis imperfecta, o sea, cuando la dentina de los dientes no es correcta, está mal formada, debido a que el paciente tiene problemas en el colágeno de origen congénito, en una enfermedad que se llama osteogénesis imperfecta, también, o sea, los huesos están imperfectos y la dentina es imperfecta, pero los huesos a nivel general y la dentina, obviamente, pues se encuentra en la boca, en los dientes. Estos niños, también llamados niños de cristal o niños con huesos de cristal. Estábamos hablando de generalidades, íbamos primero de osteitis para ir a llegar a aterrizar a lo que es las manifestaciones bucales, que es la dentinogénesis, que es el tema de hoy. Yo estaba viendo y todo lo que estabas comentando antes del corte, que, por ejemplo, yo vi un video donde en Colombia, un colombiano, un especialista en ortopedia infantil, menciona que, obviamente, es un trabajo interdisciplinario donde entra, obviamente, un odontólogo, puede ser un especialista en odontología infantil, puede ser también en tu especialidad en medicina bucal, en investigación, pero, obviamente, se necesitan reumatólogos, ortopedistas, que puedan para el tratamiento. Son pacientes que, hasta donde yo vi, además de estas pequeñas cirugías que mencionaste, como no se asolean, porque, como son de cristal, son niños que los cuidan mucho y no salen a la calle, se les tiene que dar vitamina D, también, para fijar el calcio, verdad, para también poder contribuir a que puedan, pues, tener la fortaleza de sus huesos, porque se hace un círculo vicioso, verdad, donde están encerrados, casi no salen por el miedo a que se fracturen, y entonces, pues, no se asolean, y si de por sí nosotros no nos asoleamos, pues, no se va a fijar la vitamina, qué va a pasar con el calcio, también vi que hay una casuística, al menos en Colombia, donde el doctor menciona que es uno entre 10 mil o quizá uno entre 20 mil, entre 10 mil y 20 mil se presenta un caso, aquí en México, en tu estudio, ¿tuviste alguna casuística? ¿Cómo es aquí en México? En relación a la incidencia y a la prevalencia, no tenemos datos específicos, pero esto tampoco nos debe de alarmar, porque tampoco se tienen específicos a nivel internacional, ¿qué significa? Tenemos diferentes publicaciones o diferentes datos reportados en diferentes países, en Estados Unidos se reporta de uno por cada 80 mil, en Finlandia, por ejemplo, no está determinado, en Colombia se reporta de uno por cada 10 mil o 12 mil vivos, sin embargo, el promedio, hablando de incidencia de osteogénesis imperfecta, incluyendo los cuatro tipos, va de uno a tres casos por cada 100 mil habitantes, por lo tanto, está clasificada como una enfermedad poco frecuente, si consideramos que hablando que una enfermedad es frecuente es de uno por cada mil, estar hablando de uno o cada tres casos por cada 100 mil es una enfermedad muy poco frecuente y en relación a lo que comentaba doctor, al consumo de calcio o de la vitamina D de estos pacientes, dependiendo del tipo, el tratamiento va a ir enfocado, dependiendo, el tipo uno son pacientes perfectamente o aparentemente sanos, sin mayores alteraciones, por lo tanto, pues el tratamiento va enfocado a que tengan un ejercicio físico moderado, que no sea de alto impacto evidentemente, pero puede incursar una vida normal, a veces se pueden apoyar en aparatos ortopédicos, sin embargo, específicamente en el tipo 3, o sea, han probado con vitamina D, con la hormona de crecimiento, con paratormona, con fijadores del calcio, sin tener un resultado exitoso, sin embargo, ¿an los resortivos? ¿por qué? Porque favorece el engrosamiento del hueso, la densidad ósea y por lo tanto, disminuye el número de fracturas, estoy hablando de que un paciente con osteogénesis imperfecta, por lo menos en este estudio, en promedio, cada niño ha sufrido en su vida, recordemos que son niños de 7 a 9 años, 5 fracturas, el niño que menor fracturas presentó, fueron 2, y un niño de 7 años, que fue el paciente con más fracturas, un niño de 7 años ya había presentado 67 fracturas, entonces, podemos darnos con eso una idea de lo compleja que es su calidad de vida y también, pues sí, lo difícil que es para ellos poder desarrollarse en el ambiente social, tienden a ser muy retrayos. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor, mira, esto es lo que nos explicabas acerca de genéticamente, tengo entendido que básicamente en los cromosomas 7 y 17 es donde existe el 90% de las fallas. Así es, lamentablemente el 90% de las mutaciones son específicamente de carácter autosómico dominante, que significa que mamá o papá la tiene, es un familiar de línea directo, pero esta imagen, este es un esquema representativo en donde nos ayuda a poder explicar y poder entender cómo es que los niños son de cristal, si nosotros observamos el gen col 1A1 y gen col 1A2 son los que codifican para la cadena silvestre alfa 1A1 y alfa 2, esto que significa, el colágeno está compuesto en un 90% del colágeno tipo 1, son las fibras del colágeno y el colágeno es una triple hélice que su clave está en la secuencia repetitiva de 1014 aminoácidos en ese orden, glicina, prolina e hidroxiprolina subsecuentemente hasta llegar a 1014 aminoácidos. En la figura B podemos observar que la cadena alfa 1 y alfa 2 no presentan mutación, pero en la cadena de hasta el final podemos observar que el gen presenta un losimutado, ¿eso qué significa? Ya hay una mutación genética determinada, recordando que todo gen codifica para una proteína, vamos a obtener como resultado una hebra en la que generalmente la glicina es el ácido que es sustituido, que es muy pequeño y entonces al momento de formarse en espiral él queda en el centro y le da la estabilidad a la molécula, pero cuando la glicina es sustituida generalmente por un aminoácido más grande entonces no va a poder formarse esa espiral y va a quedar abierta la hebra, entonces como resultado vamos a obtener unas fibras alteradas en la estructura bioquímicamente y que van a aportar una fragilidad porque va a haber disminución de las fibras y por lo tanto también disminución en la calidad y eso se traduce en los huesos frágiles, por ejemplo en la figura C podemos observar una cadena de triple hélice de colágeno perfectamente formada y en la siguiente imagen podemos observar una cadena que no se puede no se forma el espiral simplemente porque está mutado entonces ya no ya se fue la glicina y esta es la más la mutación más frecuente de las colagenopatías y en la imagen de podemos observar un hueso que nosotros lo que podemos ver de color morado o de color rosa es el hueso perfectamente trabeculado y lo que está alrededor es la médula ósea podemos distinguir claramente el hueso y está perfectamente entre más morado esté más mineralizado está entonces está en proceso de mineralización y perfecto comparado con el resultado del gen mutado podemos observar una estructura totalmente deforme y mezclada muy bien vamos a ver la siguiente fotografía por favor esto es en cuanto a las fallas que nos estabas explicando en los huesos yo creo que lo vamos a obviar por cuestión de tiempo estamos un poquito cortos vamos a pasar a la siguiente fotografía en el cabo esto ya no lo explicaste perfectamente y hasta molecularmente la siguiente fotografía por favor Javier estas son las dificultades o sea los grados desde lo más ligero hasta lo más severo así es creo que esto también ya no lo explicaste de una manera muy rápida vamos a pasar a la siguiente fotografía y bueno las manifestaciones bucales en la cavidad yo investigué que incluso además de lo que es la dentinogénesis imperfecta en la clase 3 que es o sea el tipo 3 que es la más agresiva de los que sobreviven de estos chiquitos de estos pequeños porque además es congénito se descubre desde el nacimiento incluso desde que están en el vientre con un ultrasonido porque como tú mencionas pues ya hay un historial como es autosómico dominante hay una historia hay un historial clínico de algún familiar como la mamá o el papá y al momento en que van a procrearse un bebé pues ya se tiene el antecedente entonces en todas estas personas hay que hacer una investigación tomar el ultrasonido y a veces hasta descubren fracturas intrauterinas pero yo he descubierto que hay además hipoplasia del tercio medio hay como crecimiento de la cabeza que es hidrocefalia o como una cabeza en lo que es el componente frontal el componente occipital pero principalmente la característica patognomónica en cavidad bucal siempre va a ser la dentinogénesis ¿verdad? en estos pacientes la dentinogénesis no acompaña a todos por ejemplo en el tipo 1 se puede presentar en nuestro estudio de los 25 pacientes solamente 9 presentaron la dentinogénesis imperfecta de los cuales 6 pertenecían al tipo 3 y solamente 3 pertenecían al tipo 1 entonces nosotros esperábamos encontrar que entre más fracturas y mientras más agresiva sea la osteogénesis imperfecta evidentemente mayores características de dentinogénesis íbamos a encontrar sin embargo no fue no es estadísticamente significativo por lo tanto no lo podemos decir así pero efectivamente comparado también con la literatura a nivel internacional es más frecuente en el tipo 3 muy bien vamos a pasar a la siguiente fotografía porque me interesa que vean aquí estos pequeños es decir hay fallas en el esmalte bueno no en el esmalte en la dentina pero obviamente pues hay caries hay fracturas padecen mucho más de los dientes a veces tienen pues estas afectaciones ¿verdad? porque molecularmente así como se afectan los huesos se afectan el tejido dental aquí sucede exactamente lo mismo la osteogénesis la dentinogénesis imperfecta asociada a osteogénesis imperfecta presenta el colágeno las mismas mutaciones las mismas mutaciones anteriormente referidas ¿sí? entonces aquí como resultado la dentina o los odontoblastos que son los responsables de formar la dentina durante toda nuestra vida y de hecho desde la formación de de hecho desde vida intrauterina pues evidentemente la dentina está compuesta en un 93% también al componente orgánico entonces ese componente orgánico está conformado por colágeno tipo 1 entonces todo eso que se produce va a estar totalmente alterado pues bueno esto es muy interesante yo creo que te vamos a invitar a una secuencia del programa para alcanzar a ver unas radiografías que nos hiciste favor de traer porque además es muy difícil conseguir tener una secuencia de radiografías en este tipo de pacientes porque son de muy baja casuística ¿verdad? y entonces pues lo que vamos a hacer es a ustedes sugerirles suscríbanse a nuestro canal de clínica de ortodoncia avanzada véanos semanalmente aquí en TVUGED su programa Odontología para Todos muchas gracias por tu presencia al contrario doctor gracias a ustedes y gracias por el espacio para patología bucal claro que sí con mucho gusto hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!